Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar a cómo subir fotos a Instagram desde vuestro ordenador. Muchas veces queremos subir fotos, pero a lo mejor no tienes un móvil que soporte bien Instagram. Instagram en algunos móviles, sobre todo si es algo antiguo, pues no va demasiado bien, se pilla al subir una foto, etc. Y quieres subirla desde el ordenador, pero no toda la gente sabe cómo hacerlo. En este vídeo os voy a enseñar cómo subirlo con un programa que se descarga desde una página muy fácilmente, totalmente gratuito, y en el que puedes subir fotos y vídeos. En este programa no solo las puedes subir, sino que las puedes programar, que se lo enseñaré en otro vídeo. Las puedes programar para que esa foto se suba en la fecha y la hora en la que tú quieras. Bueno, vamos a proceder a enseñaros cómo se hace. El programa se llama Grambler, tendréis que meteros a esta página que os la dejaré en la descripción, o os podréis meter directamente poniendo el link en internet, pero bueno, yo lo dejaré en la descripción, pues es más fácil. ¿Qué haremos? Lo descargaremos para Windows, si nuestro ordenador es Windows, o para Mac, si nuestro ordenador es un Mac, obviamente. Una vez que lo descarguemos, yo no lo voy a descargar porque ya lo he descargado, tendremos esta carpeta de aquí. Lo único que tendremos que hacer con la carpeta será extraerla. Como veis, dentro está la aplicación de Grambler. Joder, no me salió el nombre. Bien, una vez lo tengamos extraído, tendremos este programita de aquí, que directamente lo podremos ejecutar. Una vez lo ejecutemos, nos saldrá esto de aquí, que simplemente es registrarnos. Yo he hecho una cuenta falsa de email y una cuenta falsa de Instagram para enseñaros el programa, porque no quería meter la mía por el tema de la privacidad y tal. Pero lo podéis hacer con vuestra cuenta perfectamente. De hecho, yo lo tengo hecho también con la mía. En otro ordenador lo tengo yo con mi cuenta. Y para subir las fotos y tal desde el ordenador, porque es bastante cómodo. Tú puedes tener que conectar el móvil con el ordenador, pasar las fotos directamente y subirlas directamente desde el ordenador. Es mucho más fácil y más rápido. Así que bueno, aquí tendremos que poner nuestro email, tendremos que poner una contraseña y confirmarla. Y aquí tendremos que poner nuestro usuario de Instagram y nuestra contraseña de Instagram, para que la aplicación pueda acceder a la cuenta en la que subir la foto. Entonces le daremos a registrarnos. Yo como ya me he registrado, voy a ir a iniciar sesión. Y esto es lo que nos aparece. Aquí ya tenemos nuestra cuenta conectada. Si le damos a mi perfil, se abrirá Instagram y veremos nuestro perfil. Ya lo tenía aquí abierto para enseñaroslo, pero bueno. Me he puesto dos nombres. Sí, me he puesto Perico y después me he puesto Marco. ¿Por qué? Porque puedo. Bueno, aquí tenemos la aplicación. ¿Qué tendremos que hacer para subir una foto? Como bien lo podéis leer aquí, simplemente tenemos que arrastrarla o soltarla. O si le damos aquí, nos abrirá lo que es el explorador de Windows, en el que podemos buscar la foto que queramos subir. Yo, por ejemplo, quiero subir esta moto. Le damos a aceptar. Se nos pone aquí. Vemos las dimensiones y tal. Le damos a guardar. Le podemos meter filtro si queremos. Podemos editarla. Exactamente como si fuera desde Instagram. O sea, le podemos poner, yo que sé, aquí un mostacho, aquí todo, porque sí. Y aquí un símbolo del dólar, porque yo que sé, porque eres millonario y le quieres poner un símbolo del dólar. Y aquí un par de flechas, porque me da la gana. Ahí. Y le das a aplicar y se te guarda. Y quieres ponerle también un marco. Ahí que esté todo guapo. Pues le pones así este marco. Y quiero nitidez. Pum. Ala, todo borroso. Aplicar. Y quiero iluminación. Mucha luz. Que se vea bien. Ahí. Salpicadura. Pum. Salpicado. Aplicar. Hay filtros, efectos, por ejemplo. Este viene de aquí. Y tiene filtro. Tiene de todo. La verdad que está muy, muy completo. Le vamos a poner este. La foto ha quedado de puto culo. Pero era para enseñaros que le podéis poner efectos y tal. En fin. Cuando terminemos de editar la foto, le damos a guardar. Y se nos guarda la foto, pues tal y como la hemos editado. Le damos a continuar. Aquí, pues, ponemos lo que queramos que salga en la descripción de la foto. En plan, pues. Os quiero enseñar mi moto. Que está. Todo guapa. Oí está lo de todo guapo. Que es muy caro. Punto. Ala. Aquí le podéis poner hashtag. En fin. Lo que vosotros queráis. Le podéis poner lo que queráis. Aquí podéis etiquetar a los usuarios que queráis etiquetar. Si no queréis etiquetar a nadie, pues no. Etiquetáis a nadie. Pero os da la opción también. Es exactamente como si fuera desde Instagram. Y aquí es donde está la opción para publicarlo en otro momento. Es decir, tú lo dejas programado, por ejemplo, para mañana. Y mañana se sube a la hora que tú digas. Que eso ya lo enseñaré en otro tipo de vídeo. Bueno, le damos a enviar. Y ya se estará subiendo la foto. En cuestión de segundos, minutos. Bueno, seguro de internet que tenga yo. Y obviamente, pues se subirá. La foto ya está subida. Entonces, nos venimos a nuestro perfil de Instagram. Y vemos que ya tenemos una publicación. Ya tenemos la foto subida. Tal y como lo pusimos. Os quiero enseñar mi moto que es muy cara. Si hubiéramos etiquetado a alguien, pues estaría aquí etiquetado. Si le hubiéramos puesto otro tipo de efectos, tendría otro tipo de efectos. Y si lo hubiéramos puesto programado, pues se hubiera subido cuando lo hubiéramos programado. La verdad que es algo bastante rápido. Muy sencillo. Totalmente válido. Legal. Y es gratis. Que es lo más importante. Así que nada. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, el link de la página lo tendréis en la descripción. Cualquier duda o pregunta lo podéis poner en la caja de comentarios. Y si os suscribís, me ayudaríais bastante. Espero que os haya gustado. Lo dicho. Y adiós. Y adiós.